en la desaparición de los 43 de Ayotzinapa no hemos dejado de hacer una cobertura total a la causa hemos estado con los padres acompañándolos en su dolor acompañándolos en cada una de las marchas que se llevaron a cabo durante el sexenio de Peña Nieto cubriendo cada uno de estas de estas manifestaciones que se hacían en el en la capital y en diferentes lugares de la república por la aparición de los 43 por el esclarecimiento del caso de los 43 pero yo sí notaba que había cierta manipulación y había una intención bastante perversa de muchos intereses de desviar y de desvirtuar la lucha y de manipular a los padres de los 43 era un pesar que yo tenía cuando yo se los exponía a muchos colegas que son expertos en derechos humanos o en el periodismo de derechos humanos algunos pues me decían que ellos no lo notaban algunos otros me decían que que estaba viendo o no que era solamente mi imaginación que no había nada de eso hubo algunos que me dijeron yo también noto ciertas cosas raras dentro del movimiento no por los padres sino por los abogados que no lo notaban ellos